Inusual despliegue de seguridad para una conferencia de vital importancia. La principal cuestión es, ¿hacia dónde va Estados Unidos y la administración Trump en materia de seguridad y política exterior? En su discurso inaugural, la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, tomó claro partido a favor de la OTAN. Una organización que el presidente Donald Trump había tachado de obsoleta. En su alocución hizo un llamado a la unidad. La OTAN es una comunidad de valores, ligada en todas sus acciones a los principios de la dignidad humana. Esto excluye categóricamente la tortura y nos obliga a evitar las víctimas civiles por todos los medios, e incluye dar ayuda y protección a quienes la necesitan. Jim Mattis, el secretario de Defensa estadounidense, dijo que la OTAN tiene que reorganizarse de cara a las nuevas amenazas y que sus miembros deben aumentar su contribución económica, y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la Alianza. El presidente Trump asumió el cargo y expresó su apoyo total a la OTAN, pero también entiende que la OTAN necesita adaptarse a la situación actual para seguir siendo creíble, eficaz y relevante. En Múnich se citan 30 jefes de Estado y de gobierno y 80 ministros de Exteriores y Defensa. La OTAN es un tema importante, pero no el único. La relación con Rusia, la guerra en Siria y el conflicto en Ucrania también son parte de la agenda.